La Municipalidad de San Miguel realiza diversos talleres en las instalaciones de la Cancha Álvarez, entre ellos dibujo y pintura, música y el idioma inglés, donde los habitantes podrán aprender a tocar un instrumento, realizar grandes obras de arte, todo esto de manera gratuita. A través de la Unidad de Arte y Cultura estamos impartiendo los cursos de arte precisamente, en donde estamos desarrollando los cursos de música, en el cual impartimos las clases de guitarra, de piano, de batería, de bajo y vocalización, para niños, adolescentes y adultos, para toda la ciudadanía. De igual manera, los cursos de pintura se mantienen desarrollándose acá en la Cancha Álvarez, igual la invitación es para que se aboquen, así puedan recibir la información y puedan optar y ser beneficiarios de este tipo de programas que está impulsando el alcalde Miguel Pereira. Algo a destacar con este tipo de talleres es que todos los implementos que los alumnos necesitan para su aprendizaje son brindados por la municipalidad. En el taller de pintura destaca una de las dinámicas donde los padres de familia pueden graduarse junto a sus hijos aprendiendo de este arte. En los cursos que estamos impartiendo hemos iniciado con lo que es Padre Dibuja con tu Hijo, es una forma de hacer venir a la familia para que juntos puedan también optar por aprender esta rama del arte. Entonces se les está invitando a los padres que vengan juntos a sus hijos y así de esa manera ambos aprenden, inclusive ambos se estarían graduando también al finalizar el evento, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El curso. Entonces esa es una buena iniciativa, ¿verdad? Para que también el padre no solo venga y deje al niño acá y luego se vaya, sino que también el padre haga su espacio para dedicarle a su hijo. La invitación es para que las personas puedan acercarse a las instalaciones de la cancha Álvarez ubicada sobre la octava calle Poniente y puedan aprender en alguno de esos talleres que están a disposición de acuerdo al horario de su conveniencia, pues hay tanto matutino como vespertino. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.